Esta periodista, veracruzana Anabel Flores Salazar, que fue levantada, llegó un grupo armado el lunes en la madrugada a su casa y se la llevó. Ella cubre la fuente policiaca para el periódico El Sol de Orizaba y la sacaron de su casa, del municipio de Mariano Escobet. Yo tengo en la línea telefónica a la señora Sandra Luz Morales. Ella es tía de Anabel. Señora Sandra, buenos días. ¿Qué sabe usted? ¿Qué les han dicho de la desaparición de Sandra? Sabemos que llegó un grupo armado y la sacó de su casa. ¿Quiénes estaban? ¿Qué le han contado? Pues hasta el momento no tienen noticia de ella y lo que nosotros estamos pidiendo es que prontamente la encuentren y que esté bien, sobre todo que sigan las líneas de investigación correctas, que han distorsionado un poco la información que se ha dado. Nosotros llegamos a ese lugar, a un restaurante en Aculcingo. Llevamos toda la familia junto con unas amistades. Empezamos a juntar unas mesas. Éramos cerca de 25 personas. A los 10 minutos que estábamos ahí y acabábamos de llegar, llega un operativo, empiezan a gritar y a cortar cartuchos. Toda la gente se altera y empieza a levantarse de los lugares. Nosotros, por lógica también, nos dicen que nos quedemos en nuestro lugar y que nos cachemos. Nosotros hacemos eso. Entonces, mi sobrina y otras señoritas que estaban ahí se empiezan a alterar de los nervios. Entonces, mi sobrina, la periodista Anabel, se levanta y les dice a las personas que estaban ahí, les dice que se calmaran, que se hicieran las cosas bien porque ya toda la gente estaba bien espantada. ¿Qué pasaba? Entonces, ellos le contestan que ellos trabajaban para proteger a la ciudadanía y que no sabíamos si estábamos comiendo con el enemigo y cosas así, ¿no? Entonces, Anabel empieza a tomar fotografías. Le dicen que se identifique. Ella saca el gafete del periódico y se los entrega. Supongo que ellos tomaron los datos de Anabel. Le quitan su tableta y borran las fotografías. Entonces, Ana le dice, ¿por qué me borras mis fotos? Entonces, ellos le dicen, no, 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 es que esto tiene que manejarse de esta forma y así. Entonces, yo le digo, Ana, tranquila, vámonos ya. Nos meten a un cuarto, cierran la puerta y ellos se llevan a tres personas. O sea, que estaban en una mesa que quién sabe de dónde los agarraron. O sea, ni nos percatamos, ¿no? Y ahorita estaban publicando que ella estaba en ese lugar con una persona que ahí detuvieron, lo cual es una mentira porque nosotros fuimos a comer para celebrar un cumpleaños. Íbamos en familia. O sea, usted me está diciendo que ahora dicen que ella está relacionada con estas personas. Que está relacionada con esa detención, que ella estaba ahí con esa persona. Y eso no es cierto. ¿Estaban todos ustedes? Todos nosotros. Eran amigos, familiares, niños. O sea, íbamos toda la familia para celebrar su cumpleaños. Esto, me dice, fue hace dos años. Hace dos años. Ahorita he leído en los medios, en algunos, no en todos, ¿no? Están diciendo que la fiscalía está ligando a Anabel con esos hechos. Pero ella entregó su gafete para identificarse porque ella se levantó y les pidió que no alarmaran tanto a la gente porque había mucha gente que se alteró entre ellos y mi otra sobrina. ¿Quién estaba en la casa cuando llegan por ella? Con las hermanas y yo. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que pasa? Esto es en la madrugada, decíamos a las dos de la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba obviamente durmiendo. Me levanto y cuando oigo un grito, me paro y salgo corriendo. Veo que dirigen hacia el cuarto de Anabel. Entonces corro hacia ahí y veo a dos personas, no recuerdo bien cuántas, que dicen, esta es. Entonces la jalan de su pie. Yo les digo que por qué se la llevan o por qué se la van a llevar y me dicen que es una orden de aprehensión. No me enseñan ningún papel ni nada. Me dicen que me tire yo al piso. No lo hago. Les digo que no lo voy a hacer. Me apuntan con un arma, pero en ningún momento nos golpean ni nada por el estilo. Nada más nos dicen, ¿no? La levantan de la cama, no la dejan ni ponerse zapatos y se la llevan. ¿Cuántos hombres llegaron? ¿Estaban armados? ¿Quiénes eran? Sí, tenían armas. Todos llevaban armas. No se identificaron, obviamente. Portaban uniformes tipo militar. Eran cerca de ocho o diez personas. Estaban tres camionetas tipo CDB afuera esperando. Se la suben a una, se la llevan. Ajá. ¿Y luego qué ha pasado desde ayer en la madrugada con las autoridades? Hicimos la denuncia. Están investigando. Nos han tomado declaraciones a las personas que estábamos, pero hasta el momento dicen que no han encontrado nada. ¿Ella vivía con usted, Anabel? ¿Estaba viviendo con usted? No, con sus padres. No, estaba con nosotros. ¿Desde hace cuánto que vive con usted? Siempre ha vivido con nosotros. ¿Perdón? Desde siempre ha vivido. Ah, siempre ha vivido con ustedes. Dígame una cosa, señora. ¿Había recibido algún tipo de amenaza, algo que les llamara la atención o que ella les hubiera platicado? No, de hecho, ella estaba muy tranquila la noche anterior, o todo el día anterior, estamos hablando del día domingo, estuvo con su hijo porque estaba enfermillo, tenía gripa. Entonces, él lo estuvo consintiendo, estuvo acostada con él todo el tiempo, hizo su trabajo y ya. Pero muy tranquila, la verdad. Nadie, nunca nos esperaba esta situación, la verdad. ¿Y no han recibido ninguna otra información hasta este momento? Nada más que se están siguiendo las líneas correctas y todo eso. ¿Y saben qué líneas de investigación están siguiendo? ¿Se les ha dicho? No, no sabemos, están buscándola, han puesto operativos para localizarla. Hasta el momento no tienen ninguna noticia para nosotros. ¿En el periódico se han puesto en contacto con ustedes? Pues el día de ayer estuvimos en contacto, ahorita no he tenido contacto con ellos. ¿Y el día de ayer les dijeron algo? ¿Ellos han recibido algún tipo de amenaza o alguna llamada, algo que se sepa? Eso lo ignoro. ¿No lo sabe? No. Ya. Ella cubría la fuente policiaca. Así es. Pero me dice, nunca había recibido ningún tipo de amenaza, nunca. No solo en los últimos días, sino nunca. Pues le digo, es que ella era muy reservada con la información, a nosotros no nos compartía nada. Ajá. O sea, muy, muy reservada. Su trabajo era una cosa aparte, terminándolo lo dejaba fuera de la casa y todo lo demás era valiente. ¿Qué edad tiene el hijo de ella? Tres. Tres años. Y acababa de tener un bebé. ¿A un bebé? Sí, le dijimos eso a las personas que se la llevaron, no la lastimen porque acaba de tener un bebé. Y nos dijeron que les valía. ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Supongo que fue cuestión de minutos. Sí, fueron minutos, cinco minutos, diez minutos máximo. Fue muy, muy rápido. ¿Y ustedes inmediatamente levantan la denuncia, avisan a las autoridades? Nosotros en el nerviosismo lo que hicimos, pensando que en verdad que era una orden de aprehensión, fuimos al cuartel militar que está ubicado en Orizaba. Llegamos allá, luego nos salimos de acá y fuimos para allá pensando que podría estar ahí, Anabel. Les comento esta situación a las personas que ahí estaban, me toman datos y me dicen que ahí no la tienen. Les pido ayuda para que la encuentren y dicen que iban a pasar el deporte. Nos vamos para la policía municipal de Orizaba y tampoco la tenían. Entonces regresamos a nuestra casa y ahí hablo al teléfono de emergencia y ahí es cuando doy el aviso y posteriormente nos dirigimos a hacer la denuncia. Ya. Y hasta este momento no han sabido nada más. Hasta este momento no tenemos noticias de Anabel y la verdad lo que nosotros queremos es que ella aparezca bien. O sea, sobre todo niños, por la familia. Yo le pido mucho al gobierno federal que nos apoye, ¿no? Encontrarla plontamente. Entonces es una mujer que, pues de veras, de veras, o sea, de su trabajo tiene a sus niños. Nosotros la apoyamos, pero pues ella adora a sus hijos, ¿no? Y por lógica, sus hijos están, o al menos, más grandes históricas. Lo que pido es que, pues, hagan hasta lo humanamente imposible, ¿no? O posible, más bien. Pues esa es la exigencia, sin duda, de las autoridades. Vamos a estar atentos. Señora Sandra Luz Morales, tía de Anabel Flores Salazar, esta joven reportera, que fue, pues, sustraída ayer, la sacaron de su casa en la madrugada. Un grupo armado la sacó de su casa y hasta el momento se desconoce su paradero.